Sebastián, vamos a hablar de la otra influencer más reconocida del país, para mi modelo en realidad, pero creo que es un poco de todo, Sebastián. Periodista, cantante, modelo, influencer, madre, luchadora, novia, todo, todo, todo. Y botinera. Novia enamorada de Xochá, porque está de novia con Blas Riveros. También. Recordemos a Diana Bresanovich, una pareja muy polémica que tiene como mucha tensión a su alrededor. Están de vacaciones por el mundo, es lo que ya anunció, que iba a ser unas vacaciones por el mundo. Y aprovecho para responder a las críticas, porque la vienen criticando mucho a Diana. Primero que le dijeron que es vieja y cómo va a estar con alguien más joven. La saga. Que le chupa, ¿cómo era? Que le chupa la pierna a Blas Riveros. La sangre, no era. A Blas Riveros. A Blas Riveros. Las piernas, que le chupa las piernas a Blas Riveros. Y el muchacho no puede jugar bien. Y al parecer ahora también le critican, pobrecita, que use bikini. Entonces ella aprovechó sus vacaciones e hizo un video para concienciar con respecto a las madres y el uso de bikini. A ver el material. Estimosamente en Paraguay todavía hay una minoría misógina y machista que piensa que porque una ya es madre no puede usar más bikini, malla o short. Con 45 grados que tenemos en Paraguay. Acá hace menos calor y todas están ahí disfrutando con sus hijos en bikini o como ellas quieren. Bien, viva las mujeres. Estamos en un resort, no digo el nombre porque para no hacerle publicidad gratis. Este es un resort que queda en la ciudad de Creta, Grecia. Y está preparado para venir con familias, con niños. Hay un montón de actividades para niños, para adultos, para disfrutar. Y aquí no saben qué. Todas las mujeres, todas las mamis están en bikini, en tanga, en malla, como ellas quieren. Bueno, les pido disculpas porque se acaba de desactivar el viernes otra vez después de esto. Nos activaron y ahora nos desactivan. Muy fuerte. O sea, yo creo que los del resort estarán de cama. Perdieron la oportunidad de la publicidad que les podía haber hecho. Qué bárbaro. Dayana, eso por un lado. Ahora, ¿quién le dijo que no puede usar bikini? Yo creo que eso ya quedó hace muchísimo tiempo. O sigue habiendo gente que hace eso. Si hay algún que otro perdido, pero... Seguro, pero tampoco no para decir que acá en Paraguay no se puede hacer eso. Claro, sí. Que ande con su tanga si quiere andar en tanga. Totalmente. Además, es como esa forma en que dice allá en Paraguay, no sé qué. O sea, como que ustedes allá, los de la junglita. Yo, por ejemplo... Muy primer mundo ya, Dayana. Sí, yo, por ejemplo, soy mamá y siempre ando en bola. Cierto, por ejemplo. No sé si tengo ventaja por ser mamá joven, ¿verdad? Ese ya es otro problema ya. Claro, no, de por ahí sí, debe haber gente que todavía piensa eso. Pero es la forma, otra vez, que lo dice, ¿verdad? Como que yo estoy en un resort y no sé qué, y ustedes en Paraguay. O sea... Exagera un poco. Sí, o sea, tiene ese aire de mirar dónde yo estoy. Y desde acá les digo que allá en la jungla son todos unos monos. Es prácticamente lo que yo entendí, Juan Manuel. Exagera un poco porque si vos te vas a un arroyito o te vas a un lugar de más categoría, todas las madres están en bikini. Totalmente. O sea, no sé en dónde viven allá. No, pues, si vamos a ir por eso... Sí, la estrofera, no sé. No, si vamos a ir por eso, en Europa justamente hay países muchísimo más machistas que prohíben muchísimas más cosas a las mujeres. O sea, yo creo que ella, su objetivo no fue lo hacer, esa campaña, como dijo Seba, de libertad para las mujeres o no tienen... No, debe haber limitaciones por ser mamá, sino ese de yo estoy acá y ustedes allá. Yo creo que por ahí vino. ¿Vos no entendiste así, India? No, no, sí, sí, entendí de esa misma manera. Digo nomás que lo que estabas diciendo hace rato, que hay países en Europa, inclusive más machistas, que en Mónaco, por ejemplo, no se puede utilizar, hay códigos de vestimenta, no se puede andar con un colalés, por ejemplo, ahí por la playa. Entonces, no tiene nada que ver donde esté en realidad. Es también el don, el concepto de... No tiene nada que ver en Paraguay. Para mí la gente está re en bola todo el tiempo. Y creo que ya no pasa nada. Y en Europa pasa a veces lo contrario. Sí, ¿y qué le pasó a Dayana? Digo, pues, la gran magapá es, o sea, yo y no sé qué, y ustedes, o sea, como que esa diferencia. Yo soy esto, ustedes son esto, yo estoy acá y a ustedes les da solamente para ir a... Darme. Darme, uy, no sé. Yo lo que quiero saber es dónde está Blas Riveros así cuando Dayana está grabando. Y está entrenando. ¿Por qué te da curiosidad? No sé. ¿Qué? ¿Por qué te da curiosidad? Y porque están de vacaciones, no sé, algún mimito que le distraiga a Dayana. ¿Dónde está Blas Riveros que le cuida a Blas Riveros? Le está mirando a las madres en bikini. Le está mirando a la mamá en bikini y ella curando ahí. Pues sí que le debe preocupar mucho a Blas que Dayana no deja en las redes celulares. Tanto amor hay, yo creo que no la va a dejar así, pero ni un segundo. Ay, no. No, hay espacio para andar preocupándote por lo que te dicen en las redes y es que te están atendiendo bien. Totalmente, ¿verdad? No, pero es cierto, o sea, no sé si tanto así, Sebastián, ¿verdad? Pero ¿quién tiene tiempo de ocuparse de las redes y de responder críticas? Está con el amor de tu vida. Si vos estás en no sé dónde, o sea, estás en otro lado del mundo y te preocupa lo que dice... Según ella, una playa casi nudista, no sé si pueden hacer el amor ahí. Dios mío, no creo. Búsquense otra actividad, chicos, que le dé los comentarios de gente de Itá. Hay que calmar. O sea, dice... Porque yo soy de Itá. Porque me decís en la... Decide Yaguarón para que nadie se lo hace, Sebastián, ¿verdad? Yo creo que esto que Dayana quiso hacer dice más de ella que de nosotros mismos. O sea, si vos estás en Grecia hablando de los que están allá, hay que pensar un poco para ver de quién es lo que realmente está hablando ella.